Rusia y China continúan realizando ejercicios navales militares. Esto se da nuevamente en el mar, allí de China Medional, con estos ejercicios militares llamados Ocean 2024. El programa de entrenamiento incluyó ejercicios de defensa antiaérea, antisubmarina y antiminas, así como repeler ataques simulados con drones marinos de alta velocidad. Los buques de guerra de la flota rusa del Pacífico destruyeron un objetivo de misiles que imitaba un ataque enemigo a fuerzas amigas y realizaron lanzamientos de torpedos dirigidos a submarinos enemigos. Este ejercicio naval Ocean 2024, el más grande en la historia de la Rusia postsoviética, se extenderá también desde el Océano Pacífico hasta los mares de Barents y el Báltico y el Mediterráneo Oriental. La Fuerza Operativa Naval Rusa en Siria partió de su base en Tartus para llevar a cabo una serie de misiones de entrenamiento en alta mar que incluían repeler ataques de vehículos aéreos no tripulados y drones marítimos, así como cazar submarinos enemigos. Estos juegos de guerra están previstos hasta el 16 de septiembre y en ellos participan 400 buques de diversos tipos, 125 aviones y 90.000 efectivos. Esto se realiza en el mar de Japón, según informó el Ministerio de Defensa ruso.